La tercera consulta del amigo oyente de Bolivia. Los ancianos sufren mucho en este mundo. ¿Será que cuando vayan al cielo van a rejuvenecer? Para responder esta consulta, me gustaría leer el pasaje bíblico en Apocalipsis veintiuno cuatro. La Biblia dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo, amable oyente, es el lugar de perfecta y eterna bendición. ¡Cuán distinto a lo que vemos en este mundo! Usted tiene toda la razón cuando afirma que los ancianos sufren en este mundo. A decir verdad, no sólo los ancianos sufren en este mundo, sino todos los seres humanos. Unos más, otros menos. Este mundo es en realidad un valle de lágrimas para todos. Todo esto es consecuencia de nuestro propio pecado. Pero recordemos que, en el caso de los creyentes, estas aflicciones en este mundo son pasajeras. Pocos hombres habrán sufrido tan intensamente como el apóstol Pablo. Pero la reacción de Pablo ante las tribulaciones en este mundo lo puso en las palabras que se encuentran en Segunda a Corintios cuatro, diecisiete a dieciocho. La Biblia dice, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De modo que, amable oyente, el concepto de tiempo o edad no tiene sentido en el cielo. El tiempo no será más. La edad no será más. La enfermedad no será más. El cansancio no será más. El pecado no será más. Todos los creyentes estaremos en el cielo con nuestros cuerpos glorificados, gozando de una perfecta comunión con nuestro Padre celestial, y con Su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto, por la eternidad. Note lo que dice, primera a Corintios quince, cincuenta a cincuenta y ocho. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.